César desde la Revolución del siglo XX o algo más específico, puntual, que tenga relación hasta su presente. Los objetos de estudio son bastante, diríamos, inusuales. Hablar de la cárcel, hablar de la sexualidad, la historia de la cárcel, la historia de la sexualidad. Sabemos que es genealogía de él, pero como historiador, en realidad, él publica, inclusive con ese título, la historia de la locura, fíjense, es doctoral, algo poco ortodoxo en la práctica de los historiadores. Estamos hablando de la práctica de los historiadores, y si esa práctica puede ser considerada científica o no. Sabemos que los idealistas dicen que sí, los neopositivistas que no. ¿Qué dice Foucault? Bueno, para Foucault eso no tiene mayor relevancia. Lo que hay que entender es que para él, el historiador es un intelectual comprometido con su presente que interpreta el pasado para orientar su acción política en el presente. Fíjense, algo descentrado del tema científico. Es decir, la historia como disciplina, ¿es científica sí o no? Ante esa pregunta y esa disyuntiva, Foucault responde que lo que le interesa a él como historiador es ser genealogista. Y ser genealogista supone comprender cómo una parte de su presente en la que quiere actuar, que quiere transformar, con la que se compromete, ha sido el resultado de un proceso de transformación de eso que le interesa. ¿Qué le interesa? La sexualidad, la locura, la educación, el hermafrolitismo, la psiquiatría, la medicina, los anormales, el derecho, la psicología. Esos son sus ámbitos ámbitos de interés de su presente en los que él actúa de alguna manera gracias a que tiene una comprensión de cómo esos ámbitos han llegado a ser en su presente lo que son como resultado de un proceso genealógico. ¿Qué su ser científico no le interesa? Es más, él tiene ese artículo, diríamos, flexible de admitir que siempre y cuando haya otras genealogías sobre los mismos objetos, esas otras genealogías respaldadas en documentos, respaldadas en fuentes, son tan legítimas, son tan válidas y ofrecen interpretaciones tan valiosas como las que él mismo realiza en su tesis doctoral, en la historia de la sexualidad que ha rehecho varias veces y le ha llevado 12 años escribiendo, y las otras genealogías que hemos visto, incluido la de la prisión o la medicina, o la sexualidad que de manera muy apretada hemos visto hoy día. Entonces, el tema no es si la historia que hacen los historiadores y cómo la realizan, cómo la investigan o cómo la escriben, es científica o no. El tema para Foucault es el compromiso político, la comprensión del presente gracias al pasado, la aceptación de posibles genealogías siempre diversas, creativas y respaldadas y por lo tanto valiosas, si están respaldadas como las fuentes son valiosas, para diferentes acciones, para diferentes comprensiones, lo que se trata es de comprender, no de hacer una explicación científica y menos de aplicar leyes, eso no tiene sentido. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿qué dice Paul Bay? Llega incluso a hacer afirmaciones bastante drásticas sobre por qué Foucault revolucionaría la historia. La historia carece de método, claro, creer como el de opositivismo, si usted aplica el método científico su producto puede ser científico. No, no hay tal en el caso de la historia como disciplina, es más, la historia no tiene método. El genealogista construye el método, ve a qué fuentes va a recurrir, interpreta esas fuentes, las descarta, las valora, valora más unas que otras, etc. Es decir, no hay un método histórico que garantice el valor científico, el carácter científico del trabajo del historiador. La historia carece de método. La historia no explica nada, claro. ¿Qué es la explicación científica? La explicación científica según los neopositivistas es decir, esto sucede porque existen estas condiciones y existen estas leyes. Esa es la concepción, es la definición de explicación científica. Condiciones, situaciones, circunstancias sumadas a ciertas leyes, permiten explicar por qué sucede esto. Entonces, lo que sucede no es casual, sino es resultado de circunstancias y de leyes. En el caso de la historia no hay tal, no hay ninguna explicación científica. Lo que hay son interpretaciones, comprensiones, maneras de ver los procesos, los momentos, los saberes, los poderes, saberes aplastados, saberes triunfantes, poderes emergentes, poderes sometidos. Y como en el proceso histórico aparecen nuevos saberes, nuevos poderes que antes estaban aplastados y que generan nuevos momentos. Sería el caso de la prisión, la sexualidad, la medicina, o lo que fuere. Entonces, no hay método y tampoco hay explicación científica en la historia. Por eso, Paul Bain dice esto. La historia no es una ciencia. Claro, eso queda claro, ¿no? Es el propósito de los idealistas de decir, sí, nosotros también hacemos ciencia porque llegamos a la esencia de los fenómenos del pasado, de los acontecimientos del pasado. Y eso lo logramos con la coligación. Colin Wood es también algo carente de sentido. En cuanto a esa búsqueda de reconocimiento científico del quehacer del historiador, es más formal que real. Además, dice, la historia no existe. Eso dice Paul Bain interpretando a Foucault. ¿Qué significa que la historia no exista? Es decir, analicen, por ejemplo, yo soy genealogista y hago la genealogía de la prisión. Foucault ha hecho la suya, la ha hecho muy bien, muy interesante, muy fundamentada. ¿Qué dice? Que desde el suplicio de la prisión moderna hubo cuatro grandes transformaciones y proyecciones. Desde el suplicio, el castigo, la disciplina y la prisión, incluido el modelo panóptico y el archipiélago carcelar. Esos son conceptos claves del último momento. Está bien, bueno, eso dice él. Es lo que él nos ofrece, de lo que habría sucedido. ¿Tenemos certeza de que eso sucedió o que no sucedió? No, no hay certeza. Sus fuentes, cada página, dos, tres, hasta cinco fuentes, ¿qué dicen? Que lo que él señala muy posiblemente ha sucedido, como él dice, que ha habido modelos panópticos de cárcel esclavo en toda Europa y desde el siglo XIX, gracias a Jeremías Bentham, pero lo que él interpreta como un momento y una característica de la genealogía es así, ¿realmente ha sido así? Que se haya aplicado un plano de Bentham, de panóptico, no significa que lo que él interpreta tenga que ser así. Entonces, lo que cada genealogista interpreta y comprende es, por decir así, su versión de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado al final, no se sabe qué es. Porque puede ser en gran medida lo que dice el genealogista X, o también lo que dice el Y, que aparece otra genealogía y dice otra cosa, pero también está fundamentado en fuentes y también es válido y posiblemente también haya pasado eso. Entonces, no existe la historia como conocimiento verdadero del pasado, porque lo que cada uno ofrece es su lectura, su interpretación, su comprensión, según sus propias aproximaciones, visiones, valoraciones y desvaloraciones de las fuentes y claro, su acceso también. Entonces, ni siquiera existe, en cuanto conocimiento sistemático necesario, verdadero, la historia, sino sólo aproximaciones, interpretaciones, construcciones, comprensiones, que a mí me pueden entusiasmar mucho, así comprendo mejor mi presente, bueno, sí, es así, está bien, pero eso no significa que haya sucedido tal cual el autor X, oye, dice que habría sucedido. Y finalmente, la historia es una novela verdadera. ¿Qué significa eso? Que el genealogista introduce también su pluma en su narración, algo de ficción, algo de interés personal, algo de motivación individual, claro, le interesaba. La sexualidad, escribió 12 años, la historia de la sexualidad, destruyó varios manuscritos, ¿por qué? Porque era homosexual, porque tenía una práctica homosexual y quería comprenderse él mismo, comprender su contexto, comprender cómo le voy a hacer esto que era él. Entonces, es como una narración con fuerte tónica, con fuerte contenido personal, a veces con algo de propia narrativa. Claro, hay que respetar las fuentes, tampoco voy a atorcerlas, tampoco las voy a eliminar como si no existieran las que no me gustan, y voy a relevar las que me gustan como si fuesen las únicas. Hay que mantener cierta cualidad, pero también pese a eso hay siempre una énfasis en los aspectos que son profundamente personales cuando el genealogista narra los procesos hasta el presente. Bueno, entonces, de Paul Bain, estas son las, diríamos, anotaciones sintéticas de por qué Foucault revoluciona la historia. Bien, con esto hemos terminado el tema de la genealogía.